Buenas noches, damas y caballeros. Yo, como todos me conocen en esta prisión, soy Mama Morton, guardia cárcel de la prisión de mujeres de la ciudad de Chicago. Mama Morton. Todas estas inocentes reyes me llaman así, y a mí me gustan. Tengo un lindo lema que funciona bien. Si eres chica buena, Mama lo es también. Puedo hacer favores. Bien lo sabe Dios. Si eres chica buena, Mama lo es con vos. Y la vida es, si me das, te doy. Y si esta, Mama lo pide, la otra también. Y yo quiero más que un simple gracias por el odio dolor. Y así, Mama les enseña cómo es que vive aquí. Y quién manda aquí. A continuación, les presentaré a las seis asesinas más famosas de la ciudad de Chicago. Liz. And. Y yo.